Duplay Promotion Que no pare, por favor, May, grita Y ahora di que no, ¿dónde están las mujeres? Oye, la vi con May, yo te conocí Me diste el número para que te llamara a ti Después de eso, contigo salí Poquito más adelante, entonces yo le di A la hija del vecino A la nieta de Rosaura también le di A Manuela, de esa noche yo me fui Y ahora todo el mundo que cante así, grita Que no pare, por favor, May, grita Mami, ah, 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 y grita Y ahora di que no, que no pare, por favor, May, grita Que no pare, por favor Le di a Marilyn, le di a Karilin Le di a Madeline, Jacqueline, Lorilin Le di a Madeline y le di a Zailin A la hija de Rosaura, a ver, a la hija de la vecina Ahí también la de la esquina A Rebeca, yo también le di No le di a mi hermana porque se parece a mí por esto, grita Y ahora di que no, que no pare, por favor, May, grita Y ahora di que no, que no pare, por favor, May, grita Y ahora di que no Oye, donde están los que son, BW, Jack Y donde están esa gente que le gustan los melones Oye, ya que estamos recordando los tiempos Un saludo y quiero que le den un cariño y un aplauso bien especial DJ Playero que está aquí con nosotros esta noche Y como esto es a los underground De melones Entonces la madre que no la canta incluyendo la mía Eso es lo que quieren Quítate la camisa y también Que melones Mami, que melones Ay, dímelo Que melones Mami, que melones Mami No son melocotones Mucho menos limones Son como Dice Y son bien poderosas Como sendos cañones Hagamos todo el mundo el grito De los bellacones Que melones Que melones Dice Mami, que melones Mira pa' ahí Que melones Mami, que melones Y míralos allá Que melones Mami, que melones Ay, dímelo Que melones Que melones Mami, que melones No, Players Oye Improvisando aquí está ranking stone Esos no son melones Son las bolas de King Kong Y ahora sí que se formó el vacilón Y el que no baile no es un bellacón Y tra, 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 perreando Y tra, 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 vacilando Y tra, 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 perreando Y tra, tra, tra Muchas gracias, me voy Muchas gracias, me voy Oye Porque si ella no viene Voy pa' Si ella se tarda Voy, voy, voy Voy pa' allá Donde la chica que me tiene loco Voy pa' allá Donde la chica que me pone a gozar Voy pa' allá Donde la reina de mi vida ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Eh, 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 eh Ey, mami Vamos a bailarlo a fin têm Ay, y aquí yo no me voy Mami voy pa' allá Sí, hin y aquí yo no me voy Donde la chica que me tiene loco Mami voy pa' allá Donde la chica que me pone a gozar Yo voy pa' allá Donde la reina de mi vida Ay, que dónde está, ahí está Hace tiempo que yo tengo una modena que se pasa atrás de mí porque ella quiere mi cariño Hace tiempo que yo tengo una rubia que me llama como tira porque quiere mi amor Yo que toba son hermosas, bien bonitas y preciosas Para mí en mi corazón solo hay una Todo el mundo conmigo, ahora van a cantar Porque si ella no viene, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Y si ella no viene, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Mi lady va a bailar la picao Hace tiempo que yo tengo una modena que se pasa atrás de mí porque ella quiere mi cariño Hace tiempo que yo tengo una rubia que me llama todo día porque quiere mi amor Yo que toba son hermosas, bien bonitas y preciosas para mí en mi corazón Solo hay una Ay, esa es mi reina, yo la voy a buscar Porque si ella no viene, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Y si ella no viene, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Mi gente, ahora sí, mejor nos vemos W Ah, claro que sí Oye Playero ¿Cuánta gente se acuerdan de Playero 37? Duprey Productions Cuando yo canto, todo el mundo quiere escuchar Cuando yo canto, todo el mundo quiere escuchar Y que Dios bendiga al que tear, pa' que pueda seguir escuchando Y que Dios bendiga al que te arreba, pa' que pueda seguir fumando hasta arrebatarse Escúchame don, escúchame chica bonita lo que traigo es amor Y hasta arrebatarse Escúchame don, escúchame chica bonita lo que traigo es amor Y de Playero 38, ¿se acuerdan? Ave María Tengo que decir Cuando bien vestida yo te veo Salir Ave María Tengo que Tú sabes por qué Dice Esa nena que bien se ve Esa es una nena y esa es una mujer En puntuación no le doy un 10 Porque se merece que le tengo un 100 Yo la quiero para mover Y me trata otra cosa más que haya que hacer Esta nena está buena para bailar Está bien buena la condena Y le digo Ave María Tengo que decir Cuando bien vestida yo te veo Salir Ave María Oye ¿Cuántos tienen noticias de Puerto Rico últimamente? ¿Dónde están los policías que son de corazón aquí? Hay muchas cosas malas en Puerto Rico que están pasando Pero entonces desde acá para allá Le vamos a decir a todos los policías que están allá Y yo el lunes Me llevo el mensaje de parte de todos ustedes que dice A Dios le pido Que me Dice Para enfrentar La situación Hay que este pueblo Hoy está pasando Criminalidad Fuerte Drogadición Solo Solo Tu mano Señor Y ahora sí Vamos a entonarlas Todo el mundo Ahora dice así Dice conmigo Todo el mundo dice Esta vez El pueblo se levanta Y en Juan de Lancer lo canta Arranquisto mi señor Para aclamar Para pedir Que no brindes aquí La paz Anda playero Oye Anda playero Mételes en bow 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 Y dice Anda playero Mételes en bow 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 Y es el volumen Volumen Treinta y siete Que playero Creó Para tomar la gente Sigue vacilando Sigue vacilando Con ello Al que no grite Le dan un chino Al que no brinque Le dan un chino Al que no brinque Le dan un chino Al que no brinque W Y nos vamos Wow Aquí hay lecheros Que reparten leche De madrugada Por ahí Y que le gusta decir Empiezo mi ruta Como a las siete Así que mujeres Aprovechen Son todos unos Toyacos Oye Mujeres con el perdizo Esta canción Yo se la dedico A los que son como yo Como player Y DJ Joe La madre que lo canta Incluyendo la mesa Yo soy un bello Y no tengo miedo Ven comentarlo Yo soy un bello Bebé Y no tengo miedo Ven comentarlo Yo soy un bello Y no tengo miedo Ven comentarlo Yo soy un cuatruplebé Y no tengo miedo Ven comentarlo Cuando apenas Yo era un recién nacido Rápido Supe por donde había salido Desde allá hasta que he crecido Y por un boquete igual quisiera Siempre estar metido En el local me decían Mr. Brito En el intermedio me decían Puñecito Bueno, ahí empezó el vicio De raparme pájaro Más serio me puse yo En la superior Que solamente me decían El ligón Y ahora que soy ya mayor Oye Ustedes son W Y no tienen miedo Ven comentarlo Son unos W Y no tienen miedo Ven comentarlo Yo soy un bello Y no tengo miedo Ven comentarlo Son unos cuatro Un W Mi gente En dos semanas Esperen lo nuevo El Nalgólogo Para todos ustedes Porque voy a cantar Una canción entera Hablando de lo que nos gusta Hablando de nalgas DUPLEY PROMOCCION DUPLEY PROMOCCION Hasta la próxima V V